Viva, viva, viva la radio. Viva la radio. Viva, viva, viva la radio. Viva, viva, viva la radio. Viva. Alexis Gallardo está hoy con nosotros aquí en Viva la Radio TV. Yo soy Rolando y es música popular y viene con su éxito La Tirana. Aquí está con nosotros. Hola Alexis, ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Viva la Radio TV. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué contás? ¿Qué tal mi hermanito? Muy buen día para ti, para todos los que están viendo y escuchando esta gran entrevista de Alexis Gallardo y sí venimos a promocionar La Tirana. Bueno, qué bueno Alexis tenerlo por acá con nosotros. Cuéntenos un poquito quién es Alexis Gallardo en la música. ¿Hace cuánto está ya profesionalmente visitando medios como este, yendo a televisión, radio, prensa, medios digitales? Cuéntanos Alexis. Claro que sí mi hermano, Alexis Gallardo. Soy nacido en Jumbo Valle, el departamento del Valle. Ah, del Valle, mira ve. ¿Y vive en Jumbo? No, yo vivo en ese momento en Río Negro. Ah, en Antioquia. Sí, hace como un añito y medio que vivo por acá. Es más, a veces me pega el acento y todo. No, pero 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 venga, pero pero tranquilo que yo también soy de esa área, ¿oyó? Sí. Cali, Uga, Palmira, Jamundí, mira ve. Pan de bono. Jumbo, y le cuento, hace años existió una emisora ya de Harmony Records, muy cerca al Cerrito Valle, cogía todo jumbo y todo eso. Hace resto. Entonces no se preocupe por eso, ¿oyó? Ah, bueno, jumbeño. Sí, señor, nacido y criado allá, ya como te digo, hace año y medio que vivo en Antioquia, pero yo profesionalmente me dedico a la música hace más o menos unos cinco años. Ah, bastante ya. Yo trabajé, yo trabajé todo el Valle del Cauca hasta mis diecisiete años y ya fue a los dieciocho que me vine para acá. Yo tengo apenas diecinueve. Ah, está un peladito. Sí, un pollito. No, de razón que el que anda con usted le carga tetero. Sí, esa vena artística, bueno, ¿yo por qué canto? Más que todo es por mi papá, porque la vena artística por el lado de él es muy grande. Mis tíos cantan, mis primos cantan. Mejor dicho, hasta a mi abuelo le gusta esa música. Es que como él es del departamento de Nariño y vos sabes que eso allá es cerquita a Ecuador. Sí. Allá entran todos los pasillos, toda la música de cuerda, como se le decía en ese momento, de Julio Jaramillo, de Limpo Cárdenas, Óscar Agüelo. Mejor dicho, allá, allá entra toda la música primero. Sí. Es más, ese es un dicho que tenemos nosotros y que yo a veces creo. La canción que se pega en Nariño se pega para todo, todo, todo nacional. Y ha pasado. Las veces que yo he escuchado un tema pegado, primero lo escucho allá y luego lo escucho acá. Eso, para mí, Nariño es una plaza muy, muy importante para la música en general. Bueno, le quería hacer esta pregunta. Siempre desde que comenzó su vida profesional, digámoslo así, como cantante, ¿siempre fue con la música popular? No, mi hermano, te cuento que no. Salsa. No, tampoco. Me gusta escuchar la salsa, pero no me gusta cantarla. Yo por lo menos cuando recién empecé, usted sabe que cuando uno tiene 14, 15 añitos, uno pues con los amigos y todo eso, entonces yo dije, no, pues voy a cantar reggaetón a ver cómo me va. Y yo, como hice, yo canté en una tarima dos canciones. Canté la primera, que fue una de Ozuna, bien me acuerdo, y la segunda fue Ya no mi amor de Jason Jiménez. Y yo canté la de Ozuna y no me gustó mucho, no me gustó para nada como salió, pero la de Jason sí me gustó y hasta veía que la gente aceptaba muchísimo más cuando yo cantaba ese tema. Era bastante curioso, ¿sí? O sea, lo aplaudían y toda la cosa. Y más que la canción, pues ya no, imagínense, un clásico ya de Jason. En ese entonces estaba súper pegado, eso era como en 2017, eso estaba re pegado. Bueno, pero entonces le digo una cosa, esté tranquilo, que Jason, ahí donde usted estuvo sentado, aquí también estuvo Jason Jiménez. Sí. Claro, cuando comenzó su promoción también. Mira que también, para mí, más que un amigo, es un modelo a seguir, porque yo lo conocí cuando tenía 15 años en el Rosario Nariño, y de ahí para arriba lo empecé a ver en todos lados, en Bogotá, en Jumbo, canté con él. Acabé de grabar un video musical de una canción de él, y ahí aparezco yo y todo. Eso, gracias a Dios, desde ese momento ya puedo decir que no es un ídolo, sino que puedo decir que también es un amigo mío. Bueno, qué bien. Bueno, entonces, Alexis Gallardo, desde ese momento, dice usted, me voy es con la música popular. Exactamente, sí. Yo dije que me salía mejor, entonces, pues, ¿para qué me ponía a inventar con otro género? Listo, listo. No, eso está muy bien. Entonces, desde ahí comenzó, comenzó, y entonces ahora cuéntenos cuántas canciones suyas tiene, cuántos videos tiene en el canal de YouTube. Cuéntanos de ese proceso, Alexis. Gracias a Dios, tengo ya ocho o nueve canciones suyas en YouTube, todas cuentan con video. Gracias a Dios, solamente una es un video líric, pero también es un video propio mío. O sea, me veo yo, canto yo, solamente que no tiene historia, le puse letras y ya. Las primeras seis las trabajé en el Valle del Cauca, como te decía. Sí. Pero el envidioso, que es composición mía, y la tirana, las estoy trabajando aquí en Antioquia. Bueno, y todas esas canciones son covers o son originales, suyas. No, el único cover que yo tengo es la tirana. La que estamos hablando ahora. Ese es el primer cover que yo he hecho. No tengo más covers, como te digo, te regalo mi amor, que fue mi primera canción, escrita por mí también. De nuevo en las cantinas, también escrita por mí. Hoy que no estás, es del cantante Jensi Ramírez. No sé si lo conoces. El pego hace bastantes años ya. Lo que es el envidioso, como le digo, también es composición mía. A mí me gusta mucho componer. Eso es uno de mis pasatiempos favoritos. Así no esté pasando la situación. Eso yo me los compongo. Excelente. Bueno, y cuéntanos de todas esas canciones. Ahorita vamos a entrar ya en detalle con la tirana. Es una pequeña introducción, pues, para la gente que lo está viendo por primera vez aquí en este mundo digital. Mi estimado Alexis, de esas canciones, las ha promocionado, he ido a medios, ha estado en dónde, cómo van esas canciones, cuál es la que más ha gustado. Cuéntanos. Claro, mira, yo he hecho desde muy pequeño giras de medios. Sí. La primera gira que yo hice de medios fue con la canción de Nuevo en las cantinas, que yo fui a Ibagué, a Pasto, a Popayán, a Bogotá, vine aquí a Medellín, yo todavía no vivía acá. Eso fue una promoción bastante grande que le hicimos a ese tema. Mejor dicho, a todos los temas nosotros le hacemos promoción. Ajá, qué bien. Esto no es nuevo. Exactamente. Sí, ya gracias a Dios hay como una experiencia, por así decirlo, en los medios. La canción que me fue mejor hasta el momento ha sido el envidioso y la tirana. Estas dos canciones han tenido una aceptación muy grande. Por lo menos el envidioso cuenta con 600 mil reproducciones en YouTube orgánicas y la tirana cuenta con ya millón trescientos. Va por una aceptación bastante grande y la lanzamos hace apenas como tres meses. O sea, eso va subiendo. En Spotify tenemos ciento dos mil oyentes mensuales. O sea, ciento dos mil personas. Eso llena un estadio. No, no solamente eso, que llena un estadio, sino que la gente a veces piensa que entrar a Spotify y subir la canción a la plataforma, eso es más duro que YouTube, yo creo. Sí, claro, porque Colombia todavía es mucho de YouTube, muy tradicional. Uno va por lo menos a un bar. A escuchar algo no le van a escuchar Spotify. YouTube. Lo escuchan en YouTube. Y YouTube Music. Exactamente, sí. Ah, pero excelente. Bueno, qué bien, ya. Ya con eso, ya sé que usted, pues, ya ha estado aquí detrás de muchas cámaras, en medios. Todo esto no es nuevo para usted. Nuevo es para mí verlo. Pero no la última vez. Eso. Hay otro Alexis por ahí que también esto ya está de promoción, sí sabía, ¿no? Ah, eso de Alexis está lleno de esto. Hay Alexis Cortés, Alexis Escobar, ahora Alexis Gallardo, eso es un poco Alexis. Hasta yo a veces pienso que sería bacano cuando yo ya esté pegado. Los tres Alexis. Los hacer un concierto de los tres Alexis, una canción de los tres Alexis sería muy bacana. O una grabación, una, como dicen los urbanos, una colaboración. Los Alexis. Alexis. Está bueno, yo no había pensado en eso. Sí, sí, hay bastante. No, oye, no necesita estar por ahí arriba. No, usted ya está arriba. Eso nomás llámalo. Rin, Alexis, y el otro Alexis. Vea, aquí estamos los tres Alexis. ¿Quién habla? Alexis. Bueno, qué bien. Bueno, ¿por qué la tirana? ¿Por qué decide, pues, sacar esta canción de Darío Gómez? Pues, que es muy conocida. Esa canción la cantan todo el mundo. Mira que, curiosamente, yo no tuve la oportunidad de conocer a Darío. Creo que fue el único artista de música popular que yo no alcancé a conocer. Lo iba a conocer, pero falleció un mes antes. Es decir, él falleció y al mes yo tenía un evento. Tenía un concierto y ahí lo iba a ver. Lastimosamente no pude, pero desde ahí en adelante me di cuenta de que a mí me gustaba mucho la música de él. Yo, por lo menos, en mi show siempre canto una o dos canciones de él. Siempre, yo canto con la banda. Siempre montamos una canción que podría ser aquí sobre yo, que me gusta muchísimo, o entre comillas. De él también, pues, obviamente sobreviviré. Pero no me había dado cuenta que yo era fanático también a la música de él. Hasta que yo un día subí una canción cantando La Tirana. Veo un videíto cantando La Tirana y un amigo del equipo me dijo, hey, ¿por qué no te grabas ese tema? Y yo, ah, pues, sería como bacano, ¿no? Grabar ese tema, ver cómo nos va. Y ahí lo grabamos. Ese tema nos funcionó demasiado bien al inicio también porque yo le escribí a Carolina, que es familiar, fue familiar de Darío Gómez. Creo que es la hija o la nieta, no recuerdo muy bien. Pero nos dio toda la aceptación para el tema. La esposa también nos dio muy buena aceptación sobre el tema y no hemos tenido ningún problema con los permisos. Todo se dio perfecto. Para mí, Dios me dijo, hey, haga esta canción, que esta canción le va a ir muy bien. Y hasta el momento le está yendo muy bien. Bueno, qué bien. Entonces, La Tirana. ¿Cómo suena en su voz La Tirana? Un pedacito, mi estimado Alexis. Claro que sí, con mucho cariño para usted, mi hermano, y para todos los que están viendo y escuchando esta entrevista. ¿Por qué tenías que ser tan tirana? Tirana ya no más, mi pobre corazón ya no te aguanta más. Tarzán. Muy bien, chévere, chévere. Bueno, ¿dónde han sido sus presentaciones Alexis Gallardo en Colombia? ¿En dónde he aprendido? ¿Cuáles han sido los más grandes? ¿Qué recuerda? No, pues, contarlos es complicado. Gracias a Dios, la primera presentación que yo tuve con banda fue a los 13 años, imagínese. Uf, qué de peladito. Sí, gracias a Dios. Venimos de un show en Pereira con Luis Alberto Posada, donde estuve compartiendo con él, canté con él unas canciones. Estuve en la pintada Antioquia. Eso es Antioquia, ¿cierto? Sí, sí, claro. Estuve en la pintada Antioquia cantando, mejor dicho. Gracias a Dios, hemos tenido bastantes conciertos donde he conocido también a exponentes, como conocí a Alexi Escobar, a Jason Jiménez, conocí a Luis Alberto, al Charrito, al Charrito por lo menos yo lo conozco también como un amigo, incluso hace como un añito me invitó a su casa para que cantáramos. En mi Instagram hay un video cantando con él en la sala de la casa y, mejor dicho, es muy chévere y gracias a Dios he tenido muchos conciertos. Qué bueno, ¿no? Entonces... Creo que el más lejos que he ido, perdón, mi hermano, creo que lo más lejos que he ido es Tulcán, Tulcán, Ecuador. Nosotros fuimos hace como tres añitos, dos añitos. Bueno, pero ya escuchándolo aquí, usted ya tiene muy buen recorrido, ya está subiendo pues la escalera como debe ser, ha estado en conciertos, vea que ya tiene roces con artistas de la música popular muy grandes. Entonces, yo creo que estás a un puntico así por decir, subir a otro nivel, que me imagino que es lo que usted desea, ¿no? Como artista. Sí, claro. O sea, yo siento que tengo... Humildemente lo digo, tengo todo para poder ser un exponente grande en esta música popular. Yo también soy muy de los que... Yo soy muy regionalista con esta canción, ve, con esta música, porque a mí me gusta mucho que se escuche el sentido popular. Yo sé que están pegando muchas canciones mexicanas y lo sé perfectamente y no tengo nada contra ellos, pero yo también quiero que la música popular salga más de lo que ha salido en estos momentos. Bueno, los artistas de música popular van a Estados Unidos, van a España, a toda Europa, pues. Pero lo que la mayoría la consume son los latinos que están allá, o sea, son las colonias colombianas, ecuatorianas que hay allá. Yo quiero que se vuelva ya más internacional, que lo escuchen en sus casas todos los mexicanos, todos los de Ecuador, los de Venezuela. Esas plazas me gustaría mucho abarcarlas. No, pero ya va a llegar, claro que sí. La música popular ya es muy fuerte. Usted sabe que a nivel internacional su contenido le llaman es música regional colombiana. Sí, música regional colombiana. Así hay que llamarla hacia afuera, ¿no? Incluso en estos días estaba hablando con Jason y me dice, Farsi, usted no puede ir a Estados Unidos o a otro país a decir que es música popular porque a usted le dicen, bueno, música popular, ¿cuál? ¿Cuál música popular? Música popular hay mucho. Eso, es que popular para ellos, ¿sabe qué se entiende? Algo que se escucha mucho. Eso, que están pegados. Eso. Ah, bueno, eso ya lo tiene claro. Sí, es música regional colombiana, toca decirlo así. Exacto. Sino que aquí le pusieron eso ya, música popular. Bueno, qué chévere, Alexis, tenerlo. Las redes sociales, la gente, pues aquí permanentemente en pantalla está saliendo su nombre, Alexis Gallardo, pero ¿cómo lo encuentran en las, en las, usted mismo, en sus redes? Mi hermanito, primero que todo, mis canciones en todas las plataformas digitales la pueden encontrar. No hay, gracias a Dios, ninguna plataforma en la que no se encuentren mis canciones. Están en TikTok, están en Instagram, están en Facebook, están en todas las plataformas. La tirana la pueden encontrar como La Tirana de Alexis Gallardo y también los invito a que escuchen mi canción El Envidioso, que es muy buena. En Instagram me pueden encontrar como Alexis Gallardo Music y la fanpage como Alexis Gallardo. Así de fácil, Alexis Gallardo, fácil de encontrarlo. En el video que de La Tirana lo veo muy chévere con esos sombreros. A mí siempre me han encantado el tipo de sombreros que usted usa ahí en ese video. Y aquí han venido muchos artistas de la música popular con ese sombrero, han venido aquí. Usted vino, fue con gorra, pero... A ver, y le cuento, esta gorra es de las mías. Ah, excelente. Es de Alexis Gallardo. Ah, vea. Están mis gorras que las sacamos hace como una semanita. Este es el logo mío. Ah, y no trajo para acá una, no. Este es el logo mío, que es un caballito con la A y la G. Y aquí dice puro gallardo. Qué bueno. Que es la frase que yo utilizo y como le digo yo, acá la banderita de Colombia. Excelente. Chévere, chévere. Bueno, le estaba preguntando dónde graba el video, dónde se hace este video de La Tirana. A ver, La Tirana, el audio primero que todo lo grabamos aquí en Medellín, lo grabamos en el estudio de Juan Duque, la 409, que fue donde se grabó el aventurero de Jason y donde se grabó Alguien Me Gusta, de Juni Rivera, con Jesse Uribe y Andy Rivera. El video lo grabamos en el Carmen del Viboral, en el restaurante La Vicenta. Allá quisimos hacerlo como un tipo en vivo y tipo como cálido el video. Si ustedes ven el video, se ve como amarillito, como calor. Así como estamos aquí en este momento. Un filtro bien chévere. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Excelente. Y es muy poco, pues yo sé que allá han grabado muchos videos, pero es muy poco uno escuchar a los artistas nombrar ese sitio de grabar videos. Todos hablan de Medellín, que Bogotá, que La Costa, que Cali. Pero Carmen del Viboral no había escuchado yo hasta el momento. Mira que yo no me fijo tanto ni siquiera el nombre. Yo solamente me fijo en que pueda funcionar para el video y hacerle. Yo por lo menos, yo hice uno en el Darien. ¿Usted sabe dónde es el Darien allá en el valle? Sí, claro, allá en el lago Calima. Ajá, en el lago Calima. Yo grabé una canción por allá y en Palmira. O sea, cuando uno de Cali viene, uno dice, no, lo grabé en Cali. Lo grabé en Cali, por todas esas zonas allá. O sea, pero no, o sea, a mí no le meto mucha mente a los nombres, ni que lo grabé en Medellín, ni nada. Incluso yo grabé canción hace como 15 días, otra canción mía que todavía no ha salido y la grabé en Palmira. Porque yo no es como de nombre, sino de donde me sienta mejor cantando. Bueno, le pregunto, ¿hasta dónde va la promoción de esta canción? Uy, esta canción le falta todavía bastante recorrido. Sí. Vamos para Bogotá, vamos a terminar lo que es todo Cali, vamos para Pasto también. Falta demasiado. Y también estamos viendo la posibilidad de hacer una nueva canción, un nuevo cover, pero del Charrito Negro. Porque mira que estaba pensando en hacer como una trilogía. Sí. Y el Charrito Negro, Luis Alberto Posada y Darío Gómez. Una trilogía solamente, nada más. Pero bueno, esta canción sí le falta demasiado recorrido todavía. Es la idea de nosotros, de que tenga más recorrido. La meta mía es que llegue a 500 millones de visitas. Esa es la meta mía. Y vamos para esa, con mucha humildad y con la ayuda de Dios. Bueno, muy bien. Le deseamos muchos éxitos. Chévere conocerlo a Alexis Gallardo aquí en persona. Una artista que ya viene con mucho recorrido, muchas grabaciones, muchos videos. Entonces ya sabe para dónde va y cómo es la cosa. Próximo evento. ¿Cuál es el próximo concierto así presente que lo tenga ahí en su agenda? ¿Sabe? Sí, sí, sí. Claro que sí. Estamos a punto de cerrar el show pasado mañana en Cali, en Living con Jason Jiménez. Y el 26 de mayo aquí en San Antonio de Pereira. Es al ladito de Río Negro con Luis Alfonso. Ah, no. Excelente. Con la banda, con la banda. Claro que sí. Está bien, está bien, está bien. Entonces para que la gente lo empiece ahí a tener presente a Alexis Gallardo, artista que viene con mucha música. Alexis, proyecto siempre los artistas, bueno, ahorita está aquí con la tirana, haciendo la tirana, pero a veces la mente de usted ya está, dice, yo vengo con esto. Sí, pero te digo, estaba pensando en hacer la trilogía, es algo que estamos moldeando a penitas, pero también te dije que estaba grabando una canción de como 15 días, se llama Amor de qué, también es composición mía, que queremos también sacarla. Es una fusión entre corrido y vals colombiano. El vals es el ritmo normal, tan, 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 y el corrido pues ya es el que todos conocemos. Es algo muy bonito, también composición mía que dice, cambié el amor por un par de botellas, borré las huellas que dejo en mi piel. Yo le bajaba hasta las estrellas y terminó pagándome infiel. Y amor de qué, de qué me estás hablando, si tú me fuiste infiel y hoy lo estás pagando. Tan, tan, tan. Yo digo Tarzan. Muy bien, excelente, chévere por esos pequeñas cantaditas que nos deja aquí con esta entrevista. Bueno, Alexis Gallardo, algo más que quieras resaltar entonces en esta nota que diga Bea. Quiero decir esto. Mi hermano, primero que todo, muchísimas gracias a usted por la invitación y en general a todos los medios, que para mí es algo muy importante, la música, que no solamente son redes sociales, no solamente son plataformas, me parece que es muy importante todo este medio tradicional como le decimos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un consejo para todos los que están viendo esta entrevista, mucha perseverancia, persistir, no desistir, es algo muy importante. Las cosas no son solamente de un mes, de dos meses, de tres meses, esto es para siempre mi hermano, muchísimas gracias. Sí, bueno, aquí tengo una llamadita, por favor, espere un momentico, por favor. Le digo que muchas gracias y le voy a pedir otro favorcito, mi estimado Alexis. Claro que sí. Vea, a su lado hay un regalito para usted. Al otro lado, al otro lado. Ay, fue madre. No era tan grande, no mentiras. Tenemos un patrocinador que se llama Expresión Perfumes y... Expresión Perfumes. Eso, este regalito es para usted. Ese, ellos siempre dicen, bueno... Ya huele, ya huele hasta aquí. Ellos me dijeron, va Alexis Gallardo para allá, por favor me la entrega esta loción. Véala, véala. Véala, véala. Usted mismo, dele las gracias, ellos están ahí en la transmisión viéndolo, se llama Expresión Perfumes, dele el agradecimiento a usted mismo. Expresión Perfumes, soy Alexis Gallardo, muchísimas gracias por el detalle, aquí con mi hermanito, muchísimas gracias, vamos a echarlo de una besión que... Eso, aplíqueselo. Bueno, 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 bueno. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, listo. Vamos a hacer una cosa, Alexis Chery, por estar con nosotros. Cerremos entonces cantando un pedacito de La Tirana, y él es Alexis Gallardo, su éxito La Tirana, somos Viva la Radio TV, yo soy Rolando. Con muchísimo cariño. Porque tenías que ser tan tirana, tirana ya no más, mi pobre corazón, ya no te aguanta más. Viva, viva, viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva, viva, viva la radio, viva.